La impactante primera foto de Britney Spears al salir del psiquiátrico La impactante primera foto de Britney Spears al salir del psiquiátrico La cantante reapareció ante las cámaras de los paparazzis en el domingo de Pascuas, cuando salió del centro de salud mental en el que estuvo internada. ¡Mírala en la nota!. La princesa del pop está recuperándose tras su internación en un hospital psiquiátrico. La cantante se registró por su cuenta en un centro de salud mental hace un mes y este domingo de Pascuas salió para pasar el día con su novio Samas Gary, con quien pasó algunas horas. Además, los paparazzis captaron a Spears mientras caminaba con Asgar y fuera del centro de salud. . Las fotografías fueron publicadas por el sitio de espectáculos estadounidense TMZ. . Los problemas psiquiátricos de Spears comenzaron debido a la cruda enfermedad que está pasando su padre, Jamie. . . Recientemente él se sometió a dos cirugías de intestinos y de colon. . . El hombre no mostró mejorías y por este motivo la cantante tuvo que cancelar sus shows para estar a su lado en este difícil momento. . . . . Pero para acompañar a su padre, es requisito que ella también esté fuerte y bien de salud. . . . La cantante reapareció ante las cámaras de los paparazzis en el domingo de Pascuas, cuando salió del centro de salud mental en el que estuvo internada. . 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 Las fotografías fueron publicadas por el sitio de espectáculos estadounidense TMZ. . . . . Los problemas psiquiátricos de Spears comenzaron debido a la cruda enfermedad que está pasando su padre, Jamie. . 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 El hombre no mostró mejorías y por este motivo la cantante tuvo que cancelar sus shows para estar a su lado en este difícil momento. Pero para acompañar a su padre, es requisito que ella también esté fuerte y bien de salud. . La cantante reapareció ante las cámaras de los paparazzis en el domingo de Pascuas, cuando salió del centro de salud mental en el que estuvo internada. ¡Mírala en la nota!. . 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